María Luisa Flores, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Baja California, del Instituto Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos esta mañana. Tenemos entendido que tienen un anuncio que hacer a la población. Así es, hola Ricardo, buen día. Primero, bueno, pues agradecerte a ti y saludar a todo tu auditorio, a todos los que te siguen. Bien, primero agradecer, insisto, por la invitación y porque nos permites hablar en gran medida de las actividades que tenemos en puerta como Instituto Nacional Electoral y como tú bien sabes, a partir de que el pasado 7 de septiembre inició el proceso electoral federal y que además, bueno, pues el pasado 3 de noviembre nosotros en la entidad en Baja California hemos instalado el consejo local. Uno de los actos principales que da lugar para nosotros a las actividades que se realizarán después en nuestros órganos distritales es la aprobación del acuerdo que convoca a la ciudadanía a integrarse a los consejos distritales. Tenemos actualmente 24 vacantes, Ricardo, que serán cubiertas a través de este procedimiento que el 3 de noviembre fue aprobado por el Consejo Local de Baja California y donde el gran motivo de pedirte que pudiéramos platicar con quienes te siguen, pues es invitarlos, porque esta invitación está abierta a toda la ciudadanía, Ricardo. De repente me han hecho preguntas como, ¿qué requisitos tengo que cubrir? Bueno, los básicos de ser mexicano, de tener vigentes sus derechos políticos electorales y tener residencia en la entidad, obviamente, pero algo muy importante, no es como que requerimos un perfil académico específico. Aquí una de las grandes cualidades o características de las personas que decidan participar en la convocatoria, Ricardo, pues sí es que les gusta la participación ciudadana, es un tema que está eminentemente relacionado con personas que sea cual fuese su formación. Lo que necesitamos es que sean personas que se involucren con los temas públicos, que tengan la inquietud de participar y de, sobre todo, como ciudadanos, integrarse a este órgano colegiado que va a decidir a nivel de los ocho distritos en los que se compone la entidad, Ricardo, ellos van a tomar las decisiones, los acuerdos que se instrumenten y que permitirán que las elecciones se lleven a cabo bajo los principios que la ley establece. Son ellos quienes, en este caso, además de vigilar, porque, vamos, los observadores también verifican cómo hacemos el trabajo. La diferencia entre un consejero y consejera y una observadora u observador, Ricardo, tiene que ver sustancialmente con que el consejero y consejera deciden sobre los temas específicamente, tienen injerencia, votan, o sea, no solo están cuidando que la elección se lleve a cabo bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, sino que, además, ellos se encargan de que las decisiones estén perfectamente alineadas a estos principios. Así es que, como puedes escuchar, la función que ellos realizan es fundamental y estamos ahora con la convocatoria en nuestros ocho distritos, Ricardo. Me gustaría mucho que quienes estén interesados, las personas que estén interesados en este tema, puedan acceder a nuestras redes, Ricardo. En INVC tenemos la convocatoria. Porque el día de mañana es el último día que tienen para enviar la documentación. Y yo me gustaría que tengan en cuenta algo, Ricardo, y es que esta convocatoria está sumamente accesible aún en términos de entrega de documentación. Tenemos la opción de que lo hagan vía correo electrónico, en archivos PDF. Ahí les vamos llevando paso a paso en la convocatoria para decirles cómo lo hagan. Y no hay ni siquiera el tema de que, oiga, pues con la pandemia tengo que ir o de momento... A ver, creo que perdimos un poquito ahí la señal de la conexión. A ver si se... Para tener hoy los documentos ya no es un problema, ¿no? Sí, nos voy a repetir. Se cortó un poquito esa última parte. Entonces, las personas pueden acudir a la página web, no necesariamente físicamente a las oficinas. Pueden, a través de la página del INVC, ver ahí los requisitos. ¿Hay algunas cosas que no se pueden? Por ejemplo, tengo entendido que si pertenece a algún partido político, o hay ciertas cosas que sí ahí no pueden incluirse, ¿verdad? Así es, Ricardo. Sí, como bien decías, reitero lo de INVC. Ahí está la convocatoria. ¿Dónde van a enviar los documentos? Hay ocho correos, Ricardo, que son de los ocho distritos de la entidad. ¿Cuál distrito lo voy a enviar yo al distrito donde yo quiera estar concursando por esa... Participando por esa convocatoria, perdón. En este caso, por ejemplo, si yo estoy en Tijuana y decido que quisiera ser parte de un consejo de Tijuana, pues evidentemente tendría que... Ok, otra vez tenemos un poquito de problemas de conexión. A ver. María Luisa, ¿sí me escucha? Hola, hola. Perdón, perdón, Ricardo, como que se perdió, ¿verdad? Sí, se perdió un poquito con lo de Tijuana. Entonces, no tiene que ser de que si mi INE me tengo en un distrito, tengo que ser ahí, ¿verdad? Puede ser en cualquier otra parte. Exactamente, sí, pueden ellos participar dentro del distrito, del municipio al que ellos corresponden. Y algo muy importante ahí, Ricardo, el hecho de que también quienes digan, yo no quiero acudir porque yo no quiero enviarlo por correo porque me da desconfianza y prefiero acudir. Bueno, también pueden hacerlo, también tienen la posibilidad de estar acudiendo a las oficinas porque también están a su disposición para recibirles la documentación. Así que creo que está muy abierto, insisto, respecto de las restricciones que tú hablas, que más bien es el cumplir los requisitos. Y uno de los requisitos es efectivamente que no pertenezcas, no tanto que seas militante o no, sino que no te hayas sido candidato los últimos tres años a cualquier cargo de elección popular. Inclusive, no habla estrictamente de partidos, sino que no se haya sido candidato a un cargo de elección popular en los últimos tres años y candidato o candidata. Y tampoco que hayan pertenecido a alguna dirigencia, ya sea nacional, estatal o municipal, respecto de algún partido u organización política. Esta es una de las cosas que, como tú bien decías, no deben de haber realizado. Y déjame darte una noticia, Ricardo, una novedad sobre este procedimiento. Hay tres cosas que tampoco deben de detenerse si es que se quiere ser consejera o consejero. Y es algo que estamos llamando el 3 de 3 contra la violencia política de género, que tiene que ver con que las personas que se postulen no deben estar sancionadas o condenadas con alguna resolución por violencia familiar o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o en el ámbito público. Tampoco que sea una persona que haya sido condenada, Ricardo, o sancionada mediante alguna resolución firme por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal. Y el último, tercer requisito en este aspecto es que no sea una persona que ha sido sancionada mediante resolución firme como deudora alimentaria o morosa que atente contra las obligaciones alimentarias. Creo que esta es una, esta es la principal quizá novedad dentro del procedimiento porque evidentemente esto ya le impediría poder acceder a algún cargo de designación como consejera o consejero. No hablamos solo de hombre, sea claro, esta situación aplica para ambos géneros. Es un aspecto pues moral, ¿no? Que se pone de frente también para determinar que sea una persona idónea. Si lo es en lo moral, pues también posiblemente en el proceso electoral. Así es. Muy bien. Otra pregunta. Bueno, obviamente si nos están escuchando ahorita las personas, habrá alguna interesada y dice, ah, bueno, pero, 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 pero qué onda, ¿es voluntario o me van a pagar o cómo está, cómo está ese tema? Mira, como tal, los consejeros y consejeras obviamente no son empleados del instituto porque representan a la ciudadanía. Y esto es precisamente para que ellos tengan la libertad de poder observar su trabajo sin que tengan una relación en ningún momento de subordinación o laboral con nosotros. Eso es muy importante. Eso les permite conservar su independencia. Lo que ellos reciben es una dieta, Ricardo. No es un sueldo porque no son empleados del instituto. Reciben una dieta, bueno, pues como apoyo para que ellos puedan realizar y ejecutar todas las actividades que les corresponde a su cargo. Pero vamos, yo insisto, hay que distinguirlo de que no se trata de un pago en carácter de sueldo. Claro. Y es este, ¿tienen los montos? Fíjate que no tengo el monto exacto a la mano, pero sí te puedo decir en términos generales que es un monto mayor a 15 mil. No quisiera darte el dato equivocado porque traemos un monto. Pero más menos por ahí. Es más que eso. Es un poco más que eso. Ok, perfecto. Y eso independientemente de, obviamente, el peso y el compromiso social que tiene el ser consejero electoral. 24 espacios disponibles. ¿Estos espacios están en todo el estado? Así es, Ricardo. Están distribuidos entre los ocho distritos que tenemos en la entidad. Me gustaría mucho que no pierdan de vista, además, que es importante que presenten toda su documentación. Porque, obviamente, también tenemos la posibilidad de estar haciendo una revisión de todos los perfiles que no se limiten, que no piensen tanto en cómo. Y esos, ¿tienen que recibir solo 24 solicitudes? No. La idea es que recibamos las suficientes como para poder llevar a cabo un análisis bajo elementos muy importantes, pero entre ellos el que podamos acercarnos y conocer a personas que están interesadas en el ámbito público. Ricardo, no estrictamente que tengan experiencia en el electoral, pero que sí tengan mucha experiencia en términos de involucrarse con las cuestiones públicas, con la participación ciudadana, porque hay muchas formas de participar, no solo lo electoral. Sí. ¿Quién decide a la hora de recibir y tener los documentos ya de las personas interesadas? ¿Quién tomará la decisión final de estos sí, estos no? Bueno, hablando de que las y los consejeros deciden, Ricardo, actualmente el Consejo Local de Baja California, que ya está instalado y el cual tengo el honor de presidir, y que está integrado junto con otras tres consejeras y tres consejeros electorales de toda la entidad, habremos de analizar estas solicitudes a partir de los perfiles donde hacemos una revisión puntual de cada expediente. Hacemos una lista de propuestas, en este caso ya las integramos, las propuestas por cada distrito. En un momento hacemos una integración general y tomamos, insisto, después ya por distrito estas propuestas. Y presentamos estas listas a los partidos políticos en un momento del procedimiento para que ellos puedan opinar y si conocen que alguno de las candidatas o candidatos no cumpliera los requisitos, no lo pudieran observar. Si no hay observaciones sobre estas propuestas, bueno, podemos presentarlas a aprobación. Entonces, como puedes ver, es un procedimiento donde hay un consenso de siete ciudadanas y ciudadanos que a través de los perfiles llevan a cabo la designación final. ¿En qué nos basamos? Insisto, sí, obviamente, en los expedientes que tenemos a la mano. El propio procedimiento dice, tenemos que usar el criterio de paridad, por supuesto, de inclusión. Es muy importante, es uno de los aspectos que analizamos cuando nos llegan los expedientes. Buscamos que esté representada la diversidad de la ciudadanía. Ricardo, esto es fundamental. La paridad es un aspecto, pero no es el único. Entonces, tenemos que cuidar que todo el resto de perfiles pueda ser integrado. Y es una de las cosas que se analiza de manera, te lo digo, muy, muy puntual. Quizás sea uno de los elementos que, con toda sinceridad, tomamos como prioridad cuando hacemos un análisis de estos expedientes. Y súmale a que sí, obviamente, vemos mucho los perfiles que tienen un perfil ya, insisto, de participación detrás. No estrictamente en materia electoral, pero bueno, algunos tenemos casos de gente que todo el tiempo ha sido, por ejemplo, funcionario de casilla. ¿Qué más prueba de que pudiera ser alguien que tiene un perfil de participación y compromiso evidente? Y son cosas como estas que cada expediente nos va dando elementos efectivamente y que nos van diciendo este perfil es muy adecuado por esto. Y ello nos permite respaldar la decisión final ante el Consejo, Ricardo, que si bien los que votamos la decisión somos las y los consejeros, obviamente los partidos políticos tienen la total voz y tienen la posibilidad de hacer las observaciones y tienen todo el derecho, inclusive, en un momento de poder recurrir a ese acuerdo y decir que no estuvieran de acuerdo. Entonces, por ello tenemos que cuidar los perfiles y ser muy responsables a la hora de integrar, de hacerlo con elementos objetivos para que podamos respaldar esta decisión. Entonces, tiene que ser una decisión allegada a todos los elementos que tenemos a la mano, responsable, inclusiva, tomando, insisto, los criterios de paridad y de esta diversidad que tenemos que ver en la integración de los consejos de la entidad. Muy bien. Otra pregunta también, obviamente, para que le quede claro a las personas, ¿cuándo empezarían a trabajar quienes fuesen seleccionados como consejeros? Es decir, ¿se les va a dar una capacitación previa? ¿Cuándo inician? ¿Cuál es el periodo que van a estar como consejeros? ¿Cuándo concluye? ¿Tienen esas fechas? Mira, en la instalación de los consejos distritales, Ricardo, es el 1 de diciembre. Como consejo local, el 26 de noviembre debemos aprobar nosotros las designaciones de las y los consejeros que están vacantes y, en su caso, las ratificaciones que tuvieran que proceder. El tema de las capacitaciones, ¿cómo se lleva a cabo? Una vez que se designan, se comienzan los contactos con las personas y se empiezan a determinar la forma en que estas capacitaciones se van a llevar a cabo. Están previstas dentro de nuestros propios procedimientos para que ellos puedan tener estos elementos básicos para desarrollar sus funciones. Muy bien, perfecto. Bueno, pues creo que ahí está. Entonces, la invitación, hay que apurarse, ¿verdad? Porque ya concluye mañana. ¿Tienen todo el día de mañana hasta la medianoche para enviar sus documentos? Hasta que el correo, no, hasta que el correo no marque que es el día 13, tienen todo el tiempo. Ah, muy bien, perfecto. Si mientras el correo o la presencia de la persona exacto, como tú bien decías, mañana hasta el cierre de las oficinas o bien hasta que la presencia, insisto, hasta que el correo marque, siga marcando que es día 12, hasta ese momento nosotros podremos tomar en cuenta esos expedientes. Ya los que llegaran el día 13, te agradezco la precisión, Ricardo, ya no serían tomados en cuenta porque estarían llegando fuera de plazo. Claro, y hay que ser muy respetuosos de los requisitos, ¿no? Para evitar cualquier situación. Muy bien, María Luisa Flores, muchísimas gracias. ¿Nos pudiera recordar nuevamente en los lugares, la página web en la que pueden acceder las personas? Por supuesto. Son en nuestras redes, Ricardo, que es INEBC. Nos encuentran así en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y algo importante, ahí en algún momento tendrán que ir a nuestra página institucional, que es INE.MX. Pero yo les pido que hagan primero, por favor, la revisión en INEBC, porque esta convocatoria está en los 32 estados, Ricardo. Y las particularidades sobre correos están en nuestras redes estatales. Entonces, que primero hagan esta lectura y después tendrán que obtener unos formatos en INE.MX. Que eso ya lo hagan en un segundo momento para que puedan tener los elementos primero de la entidad, por favor. Muy bien, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí está la invitación. Ojalá, posteriormente, podamos tener una charla con ustedes de otros temas. Hay muchos temas que podemos platicar y estamos pendientes. Gracias. Será un gusto, Ricardo. Y muchas gracias por el tiempo. Pasa muy buen día y un saludo a todos los que te siguen. Muchas gracias. A todas y todos. A todas y todos, sí. Así es. Bye.